Hola, es un nuevo día en Seúl. Hoy estamos yendo a diversos lugares. Primero vamos a ir a algo que nos faltó ayer, que es comer helado coreano. Es un helado como de hielo raspado y este helado se llama bingsu. No sé si ustedes ya lo han probado, yo sí y lo amo. Al menos lo he probado en Perú, entonces vamos a ver si es que aquí también sabe igual. Bueno bueno ya estamos en el paradero de bus con Coop University. Y aquí salen estas pantallitas, supongo que están avisando cuál es el siguiente bus y en cuántos minutos viene. Y por ahí hay más información como ven que día estamos, que estamos en un día soleado, la hora y atrás también hay más cositas así. Y acá están todos los mapas y todo eso. Bueno ya estamos en el bus. ¿Qué están hablando? Wow. Ah cierto, dan aquí las instrucciones en coreano y luego en inglés. Y a veces se lo he escuchado en chino. Entonces wow. Y estas son las maquinitas donde ustedes pueden pasar su tarjetita que puede ser como esta. Miren qué cute. Que no me sirve porque tengo que recargarla con cash, así que solamente gasté por gusto en comprar esta tarjeta, pero se va a quedar como recuerdo porque está muy bonita. Así que solamente estoy usando la aplicación CoreaTourCart y ahí sí se puede recargar con tarjeta. Y sí, ahorita ya este es el último transporte que vamos a tomar unos minutos nada más hacia donde podamos comer el helado. Así que los veo en los helados. Uuuu, llegamos. Se logró, se logró. Se llama Zulbin Café. Ya, encontramos la carta. Nos asustamos porque pensamos que teníamos que ir a pedir allí y no sabíamos coreano obviamente. Tienen wifi, excelente. Pero vimos esta maquinita, así que podamos hacer aquí el autoservicio. Vamos a ver. Ya se está preparando nuestro postre. Estamos en el número 505. Ya llegó la comida a la es gigante y casi pedimos dos de estos. Igual vamos a probar. A ver, ya vamos a quedarnos aquí a almorzar. Son las 12, medio día. Pero no sé. Y nosotros hemos pedido uno de estos y resulta que era como que un pack y vienen todos estos. Gente, esta cosa está demasiado rica. Quiero saber cuánto costó. Ya está a 4.800. Así que un poco más de 4 dólares. Ricazo. Adivinen quién ya se tragó todo y recién han pasado 5 minutos. Verán acaba de terminar una canción, empezó otra y ya me lo tragué todo. Y luego hemos pedido otro. Está demasiado rico, gente. Está demasiado rico. Estaba esto aquí tirado y dije, ¿qué será? ¿Será otra toallita búmeda? Algo así. La volteo y dice leche condensada. Y yo, ¿qué? Y luego recuerdo que esto normalmente al medio le ponen crema de leche. Como la leche condensada. Entonces creo que nos pasamos de payasas porque ya nos hemos comido todo eso. Y no le hemos echado esto. Con razón que solamente sabe a hielito y no sabía a leche. Pero igual está ricaso. Está ricaso porque el mango, inclusive el juguito de mango sabe a mango puro, 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 puro. Estos pedacitos de acá son cheesecake. Guau. Lo de arriba parece un helado de yogurt. Y bueno, le voy a echar esto, ahora sí. Llegamos a Cube Entertainment. Y aquí está Idol. Con su último lanzamiento, donde está Newt. Ahí está el title track, Newt. A ver, qué chévere. Oh, hay una cafetería. No sé. Esa es parte. Esa es parte de la empresa o ya es otro edificio. Bueno, aquí parece ser la entrada con auto. Solo que no entiendo si es que esto es para ambos edificios que están ahí. O... Y aparte tienen otra entrada privada. No lo sé. Porque dice Annie Cube. Y no sé qué es eso. Así llegamos a la zona donde está Summer Entertainment. Y lo que me pareció muy interesante es que aquí hay como contenedores. O sea, literal. Entonces, al parecer, toda esta zona tiene esa temática. Y venden varias cositas. También venden comida, porque por ahí veo un café. Miren ese perrito. Oh, ahí venden mascarillas. Y justo necesito mascarilla. Oh, guau. Miren ese edificio. Ah, aquí los edificios de la verdad son muy altos. Más comida. Bueno, lástima que ya comimos un montón. Así que no creo que comamos por todo el día ahora. Hasta la noche. Oh, qué bonitas sillas de colores. Ay, acá dice que se llama Understand Avenue. Solo que está de cabeza. Uh, ahora sí creo que ya estamos por Summer Entertainment porque veo ahí una pantalla gigante. Y me parece que es Zulgi con su video de 29 Reasons. Justo Justo hay una columna ahí en medio que no me deja ver. Pero probablemente se pueda ver por otro lado. Ah, no, ahí está. Ay, está Zulgi. Oh, pues acá dice que en el primer piso está El Summer Entertainment Group. También hay un café. Hay un museo. La estación y todo eso. Oh, acá hay otra pantalla gigante donde también está Zulgi. Wait. ¿Ella también es Zulgi? Ya no me parece. Ah, sí. Wow. ¿Se imaginan tener ese tamaño de pantalla en sus cuartos? De hecho, ni siquiera alcanzaría todo esto en un cuarto. Es súper, súper alto. La torre se llama The Tower. Y está en la estación Zul Forest. Wow, qué épico. Pero supongo que cuando salga un nuevo lanzamiento cambian todas estas imágenes. Pero qué chévere que justo la pongan como protagonista de toda esta pantallota. Qué genial. Acabas de cambiar las imágenes. Me acabo de dar cuenta porque había unas chicas coreanas gritando. Que se ve Kyo. Es Chang, ¿cierto? De EXO. Oh, sí, sí, sí. Sí es. Y por ahí hay personas. Hay una persona que se ha traído un ramo de flores. Ahora no la voy a enfocar. Vale, pues. Ahora nos vamos a ir a la torre de Seúl o la Nam Sam Tower. Creo que es otro nombre. Así que aquí tenemos que caminar un poco. Luego tomar transporte público. Y luego llegamos. Así que los veo cuando estemos por allá. Hola, parada técnica porque estábamos cerca aquí a Dongdaemun. y estamos por esta puerta así ancestral súper épica. Así que no podía dejar de mostrarles. Por ahí hay como que se puede caminar. Hay gente que está yendo por allá. Wow. Vale, pues por aquí ya estamos en la estación. Estamos en la Dongdaemun Station y aquí es donde vamos a tomar ya el subway para ir hacia Soul Tower. Así que ahora sí los veo por allá. después de trapar solo 100 metros y me estoy muriendo de que no tengo aire. Ya estamos por esta zona y por ahí ya pueden ver a la torre y ven un teleférico. Ahí nos vamos a subir. Así que para que no se ganen con todo mi falta de aire ya les grabo cuando esté un poco más arriba. Justo nos cerraron esto cuando ya estábamos por comprar los tickets y estoy leyendo el tiempo de espera para entrar y tomar ese teleférico es... Espérense que está gritando el señor. Ya. El tiempo de espera para subir al cable car o sea el teleférico es de una hora y recién después ya llegas a la capacitación. O sea es una hora esperando para poder tomar el elevador hacia el tercer piso y luego abordar eso de ahí. ya no sé qué hacer. Bueno oficialmente ha pasado más de media hora ya. Desde que estuvimos abajo cuando les estaba contando que teníamos que esperar como una hora y miren toda la gente que hay aquí. Estamos todavía en el segundo piso y se tiene que ir hacia el tercer piso para subirte a los teleféricos. Ah cierto prendieron las luces de lo de abajo y ahora se ve así de bonito. Ah y arriba está la torre. Sí. Entonces recién creo que son las cinco y media por aquí pero ya oscureció súper rápido. Ya estamos arriba y hay una cafetería un pato y después de quedarme sin piernas llegamos. que bonito también se ve desde aquí. Wow como parece que fuera de súper noche pero creo que son las seis de la tarde. Wow son un montón de candados aunque alguien por aquí ha puesto hasta un case y aquí al final dice o sea te amo y así hay un montón de candados de parejas wow son varios bueno no se ve porque está todo oscuro pero son varios de 2022 son bastante actuales los que están por ahí encima y así se lleva hasta el final de allá y luego hasta más abajo también todo eso toda la escalera todo se llenó ah la de aquí se ve la ciudad ah qué hermoso pero no se ve tan nítido porque como es de noche pero créanme que se ve hermoso y aquí hay más de los candados por todos lados por todos lados de esas barandas wow bueno aprendí el flash para que puedan ver todo a detalle vean ya está allá y ahí está la ciudad que bueno ni el flash me va a ayudar a enfocarlo bien porque son demasiadas luces pero bueno se pueden dar un poco la idea de que todo eso es de ciudad ah les decía que varios son actuales porque este es de 2022 octubre 2022 marzo y así pero este de aquí por ejemplo es de 2021 pero sí hay un montón y vamos a ver la torre una vez más y luego voy a ir un poquito más adelante para que se vea sin todos estos árboles que están por acá wow miren justo acá subiendo está para allá está Bangkok o sea Tailandia Berlín Alemania Londres Inglaterra wow he viajado casi 9000 kilómetros para llegar aquí luego está París Francia Roma Italia y aquí más el Cairo wow qué dice aquí San Francisco ah San Francisco Washington D.C. Hot Kaito Hot Kaito Hot Kaito no sé Ottawa oh Ottawa oh Pyongyang la capital de Corea del Norte bueno y ahí está esto que es súper súper tradicional y más allá la torre justo ahí está su nombre en Seoul Tower por ahí hay un mirador para ver la ciudad oh miren es el guadón de azúcar qué chévere uy qué miedo si le temen a las alturas no vean esto pero está wow se ve todo toda la ciudad encendida y llega hasta más allá porque las luces son interminables wow bueno 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 no sé qué muñeco será este pero yo soy fan de tomarme fotos cuando encuentro muñecos así así que antes de irme voy a tomarme fotos aquí y luego nos vamos a tener que ir por el mismo lugar por el que subimos y bajar también nuevamente por el teleférico y ya está haciendo mucho mucho frío así que seguro ya voy a grabar poquito nada más wow no podía irme de aquí sin mostrarles todo esto perdón por la bulla del tráfico de los carros en la calle pero qué hermoso wow navidad siempre es las épocas en las que todas las ciudades se ponen así con bastantes luces de colores y todo es muy mágico ¿no? creo que esto gira hasta un poquito más allá pero bueno ya de aquí ya nos estamos yendo hacia el hotel así que ah no de hecho no hay una pequeña sorpresa antes de llegar al hotel pero bueno les quería mostrar esto antes vale los veo en un segundo y vine donde estoy de nuevo eso es Zulbin supongo que por aquí se sube sí vamos buenas noticias el Zulbin al que fuimos no tenía lo que queríamos pedir ahora estamos andando por aquí y me da miedo esto parece un no sé no sé son muchas luces supongo que esta es la zona así modo noche para todas las fiestas ah claro porque ya estamos sábado bueno les decía que no encontramos lo que queríamos pedir en Zulbin así que quede triste pero estamos caminando unas cuadras más porque creo que hay otro por ahí cerca si no hay nada ahí o sea si no hay lo que queríamos pedir allí pues ya solamente nos iremos a llorar así que ahí les cuento Zulbin de nuevo bueno otra vez se sube vamos a ver si tienen las cositas en el menú bueno como pueden ver en la carta no están los pescaditos de pizza solamente hay de estos sabores de aquí y no hay los otros platos al lado como por ejemplo la pasta sal bueno ya que no voy a comer rico me despido de ustedes por aquí nada más así que espero verlos en el próximo video chao chao